¡Ja ja 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 ja! ¡Es el marcha moreno! ¡Así, así! Para ti, con sentimiento y cariño, mi linda chiquita ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cultura es el chairo de mi cholita, cultura es la lengua que yo hay en mara Cultura es mi huar, mis ojos de llama Nuestra cacha cultura no se compra, no se vende, no se privatiza, cuchi capital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, aculicando Nuestra cacha cultura no se compra, no se vende, no se privatiza, cuchi capital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, aculicando ¡Hasta, chaval! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ah, sí, caminita! ¡Ah, sí, caminita! ¡Uuuh! ¡Así, more, muerto, así! ¡Uuuh! 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 Cultura es bailar, la morenada Cultura es callar, la pachamama Cultura es la chicha de mi cochala Cultura es la coca de los ocanis Cultura es la llagua de mi chalqueca Cultura es el chaio de mi cholita Cultura es la lengua quecho y el mara Cultura es mi huar, mis ojos de llama Esta gacha cultura no se compra, no se vende No se privatiza, cuchica vital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda Viene de los hombres, acullica no Esta gacha cultura no se compra, no se vende No se privatiza, cuchica vital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda Viene de los hombres, acullica no Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos ¡En tu memoria! ¡Hacha! ¡Hacha Flores!